Si nos acercamos acá Si nos sale bien nos dedicamos a esto Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debes fallar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres ¿Cómo estás?